La Biblia Un libro, otro libro como mucha gente piensa que es Aunque mucha gente lo sabe, la mayoría de la gente la trata en la Biblia como si fuera otro libro Y simplemente leen así a los rápidos A veces meditan en ciertas cosas y a veces no Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encanta la manera que Jesús se mueve Cómo Él trata a la gente, cómo Él sana, cómo Él interactúa Cómo Él perdona Pero cuando leemos la parte del Antiguo Testamento o la Apocalipsis en el Nuevo Llegamos a veces a temer lo que estamos leyendo Y a veces ni siquiera sabemos lo que estamos leyendo Y en vez de decir que no sé buscar y tratar de aprender Simplemente brincamos sobre algunas historias de la Biblia sin darle mucha atención Y por eso es que a nosotros, a mucha gente le gustan al Dios del Nuevo Testamento Y no tanto como el Dios del Antiguo Testamento Aunque ambos son iguales Pero la Biblia dice que cosas espirituales deben ser discernidas espiritualmente Y Dios está tan grande sobre nosotros Que para nosotros recibir entendimientos tenemos que ir a Él Y Santiago 1.5 dice que si nos falta sabiduría Que vamos a Dios que lo da libremente Pero a veces nos acercamos a la Biblia a veces con arrogancia Como que si sabemos todas las cosas Algunos líderes, doctores, ancianos Y por eso tenemos diferentes religiones hoy en día Porque aquel sabe todo, este sabe todo Ninguno de los otros están de acuerdo con lo que están leyendo Y hacemos de la Biblia un relato a veces ¿Verdad? Entonces, Dios ha hecho la Biblia de tal manera Que no solamente leyendo, por ejemplo, una historia una vez Ni dos veces, ni tres, ni cuatro Y hasta la quinta, la sexta vez Recibimos el mensaje o el conocimiento Que Dios quiere que recibamos de su santa palabra Porque Él es profundo en todas sus maneras ¿Verdad? Por eso que el salvista dice que Dios Yo medito día y noche en tu palabra Y nosotros ni siquiera meditamos cinco minutos Si no estudiamos, leímos algo que no entendemos Seguimos para el próximo capítulo ¿Verdad? Y en vez de decir que no sé, que no conozco A veces hacemos interpretaciones de la Biblia Que no tienen ningún sentido Y no hay nada malo con decir que no conozco La cosa es No hacer la Biblia de lo que no es Y siempre, siempre confiar en Dios ¿Verdad? Entonces hay diferentes historias Que están en la Biblia Y no están ahí para entretenernos Si no están ahí para un propósito ¿Verdad? Jesús le dio al diablo No de todo solamente de pan vive el hombre Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios Y todo es todo Que quiere decir que toda la Biblia Se debe tratar de entender y estudiar Y si no lo entienden no se preocupen Nadie sabe toda la Biblia Todavía estamos buscando cosas para entender Y con eso lo voy a pedir a ustedes Que vayan sus noches para orar Antes de comenzar este tema Padre eterno que estén en los cielos Te damos las gracias De estar aquí en tu casa de oración Estamos entrando ahora en campo sagrado Ayúdanos Señor Quitando nuestros zapatos Porque tu presencia está así Bendícenos con tu amor Hagan nuestros entendimientos Y ayúdanos a ver más de ti Que tú recibas la honra y la gloria Te pedimos todo en el nombre de Jesús Amén Muy bien Una de las historias que son difíciles para entender Se encuentra en el libro de jueces Y en el capítulo 11 Y la historia empieza así Dice gente Yo le doy gracias que la hermana Le doy yo Porque yo estaba diciendo en mi mente Jefte, jefte, jefte Pero jefte, jefte Jefte era esforzado y valedoso Jefte era esforzado y valedoso En inglés dicen que él era un warrior Un guerrero Y cuando tú empiezas una historia así Como en Disney World o algo Tú ahí yo tuve batallas Y tuve gloria y todas esas cosas Pero la Biblia Después pone unos puntos Y dice algo que nos tira para atrás Y dice que él era un hijo de una Ramela Una Ramela Una prostituta Una mujer que vende su cuerpo para bienes Y entonces La palabra de Dios sigue diciendo Que el padre de jefte era Galá Ahora eso es extraño Porque en esos tiempos No se veía eso tanto Hoy 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 la Nos casamos Nos negociamos Nos casamos Negociamos Y muchos vivimos juntos Y casamos Y hacemos lo que nos da la gana Pero en esos tiempos No se hacía así Y Jefte Galá por lo menos Cogió el jefte a su hijo Y se lo trajo a la casa Hoy en día los padres No quieren reconocer a sus hijos Y las madres tienen que luchar Para llevarlos a las cortes Para que les den una miseria Para ellos poder luchar Y Y Sacar los hijos Para que vayan a la escuela Con vestidos buenos Un traje bueno Para que Aprendan y crezcan Y sean hombres y mujeres Dignos ¿Verdad? De su voluntad Pero los padres aún No quieren conocer eso Pero Galá trae a este niño Jefte A su casa Entonces ¿Qué pasa? Que el versículo dice Pero la mujer de Galá Le dio hijos Entonces Estos niños De Galá Crecieron Y llegaron al pensamiento De que este chamaco Que es nuestro mitad hermano Un día de esto Va a ganar herencia Con nosotros ¿Verdad? Y ellos se unieron Y le dijeron A él Mira nosotros Le hemos hablado Romanceamos del pueblo Y como ellos No conocen a tu mamá Nosotros no conocemos A tu mamá Tú ni siquiera Conocen a tu mamá Decidimos que Tú no perteneces En esta casa Y tú no debes Heredar nada Con nosotros Y lo echan para afuera Lo botan De su casa ¿Verdad? Entonces el versículo 3 Dice Huyó pues Jefe de sus hermanos Y habitó En la tierra De todo Y se juntaron Con él Hombres ociosos Los cuales salían Con él Cuando está hablando De hombres ociosos Están hablando De gente Que no tenía Una buena Reputación Padrón Padrón Espíritu Llámenlo Lo que ustedes quieran Y todo De la Biblia En el Enciclopedia De la bendita Séptimo día Dice que Alamón Era un pueblo Donde vivían Los filisteos Él salió Del pueblo De Dios Y ahora se junta Con el pueblo De los filisteos ¿Verdad? Y entonces La Biblia Dice Amón Aconteció Andando el tiempo Que los hijos de Amón Hicieron guerra Contra Israel ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa con Israel? Ellos lo conocen Dice Cuando los hijos de Amón Hicieron guerra con Israel Los sancieron de Galá Fueron A traer a gente De la tierra De Job De todo Ellos reconocieron Que no podían Pelear con esta gente Son ellos Ahora buscan A las personas Que ellos votaron ¿Verdad? Ahora A gente Lo buscamos Porque era un guerrero Pero no se volvió Guerrero de día y noche Él estudió Practicó Y se hizo Lo que él era Para volver Es decir Que él no dejó Que la situación En que él estaba Afectara su futuro Él no dejó Entonces Que su situación Afectara su elevación Nosotros a veces Dicimos Yo soy aquí Porque yo me crié Así Así En este sitio Pobre Y no tuve chance Uno puede crecer En estos Estados Unidos En cualquier sitio De la tierra Y hacerse un hombre Y mujer En el nombre de Dios Amén No dejes que la pobreza Te aguante a ti Para atrás No dejes porque Tu padre te dejó Y solamente te crió Una mamá Que te aguante Para atrás No dejes que las circunstancias Determinen tu futuro En Cristo En Cristo Todo lo puedo Ese debe ser El lema De cada persona En la iglesia Y hasta fuera De la iglesia ¿Verdad? Uno busca la situación Como si fuera De Mandela Que la historia De mi siempre Me ha fascinado Como este hombre Porque estaba peleando A Paraty Terminó la cárcel Por 27 años Fue en la cárcel Estudió Y se graduó De colegio Y se hizo Hasta un abogado Y cuando salió Fue el presidente De esa fábrica No solamente eso Se ganó el premio De Don Bel En un tiempo Cuando los morenos No se lo daban Entonces Él no dejó Que su situación Dictara Lo que él iba a hacer En su mañana Y iba a ser Uno de los hombres Más grandes De todo el mundo La señora Helen Keller Que nació Sola y ciega ¿Verdad? No dejó Que eso La limitara De ya En su crecimiento Físico Personal Y con Dios No solamente Fue a colegio Y se graduó Con un BA Y escribió Varios libros Y nosotros Que podemos Oer Que podemos Ver Que cosas Tenemos nosotros Ella no dejó Que su situación Dictara su elevación Y Beethoven Que ya Cuando estaba Ya sordo Lo que hizo Fue para escribir Su maje ¿Cómo se llama? Night Symphony Que fue la maestría De él Es lo que hizo Fue Y eso fue Como en 1840 Le cortó Las papas Del piano Para oír Las vibraciones Cuando tocaba Las teclas Y escribió Una maestría De música Que ni él oyó Y el mundo Se goza De los hechos De Beethoven Nosotros siempre Hay gente Hay gente Hay gente que está Coquitando Haciendo cosas Positivas Todos los días Y nosotros ¿Qué? Entonces Él Pudo quejarse Pero no Él Entrenió Y se puso A ser un guerrero Un hombre fuerte Y valioso Y después Y después Fue llamado Y él No sabía Que esto Iba a ocurrir Fue llamado Por la gente Que votaron Para que usara Su entrenamiento Para salvarlos A ellos Dios Tiene una manera De traer A nuestra vida Como en un Complejo Círculo Hay gente Que hablan De ti quizás Que no quieren Conocerte Que te pueden Por el piso Pero un día De esto Quizás Van a necesitar De ti Por sus oraciones Quizás Por un pedido De algo Por ser una ayuda Y nosotros Temos que estar dispuestos A preparar Y preparados Para ayudar A todas las personas No importa lo que sea Porque Dios Siempre nos está probando Las cosas Ocurren así Las personas Que vienen a ser Tu enemigo Después te llaman Orando Que tu ruega Y rogándote Que tu desayudes Y eso pasó Con Yelter En vez de decir Oh Ahora no me necesitas ¿Verdad? Ahora Ahora que Que está todo Para atrás Están sin trabajo Ahora viene A llamar por teléfono ¿Verdad? En vez de decir eso Tu debes decir Yo sé que Dios Me puso aquí Para ayudarte a ti Hermano y hermana No debemos tener Venganza contra nadie Porque a veces Las cosas pasan Para Dios Ver que tipo de carácter Vosotros tiene Nosotros tenemos Que demostrar El amor de Cristo A todo el mundo A todo el tiempo En cualquier parte Que estemos ¿Verdad? Entonces Historia sigue Después de 5 al 28 Donde Jefe Se pone a hablar Con los amonitas Y es político Y eso Él trata de convencerlos A ellos Que no debe Guerrar Contra ellos Pero ellos No quieren oír nada Y al fin Jefe Le dice También vamos a Pelear Y en el Versículo 29 A Jefe Le prometen Que él iba a ser El líder De las vivas Personas Que lo votaron A él ¿Verdad? En el 29 Entonces Vamos a leer El 28 Un momento Para ir adelante Dice Mas el rey De los hijos De Amón No atendía Las razones Que Jefe Le envió Y el espíritu De Jehová Vio sobre Jefe Y pasó Por Galar Y Manasa Y de ahí Pasó a Mispa De Galar Y de Mispa De Galar Pasó a los hijos De Amón Y Jefe Hizo voto a Jehová Diciendo Si entregara A los amonitos En mis manos Cualquiera Que saliera De las puertas De mi casa Irá a recibirme Cuando regrese Victorioso De los amonitas Será de yoga Y ofreceré Y la ofreceré En A los pausos ¿Verdad? Pregunta Porque esta historia Nos tumba a nosotros Cuando la leemos ¿En qué Estaba pensando Jefe Cuando hizo Este voto A Jehová ¿Qué tipo De Dios Pensaba a él Que él estaba sirviendo? ¿Cómo pensaba A él de Dios? ¿Qué lo hizo Hacer un voto Tan loco Como lo que Él hizo? ¿Verdad? Y nosotros A veces Pensamos Que eso fue una locura Pero nosotros Pensamos A veces también Y la pregunta Que yo quiero hacer A ustedes Hoy esta mañana Hermanos Es ¿Cómo piensas Tú de Dios? Porque de la manera Que tú piensas De Dios Va a determinar Cómo tú vas Interactuar Con Dios Y cómo tú Vas a interactuar Con Dios Va a determinar Qué relación Tú vas a tener Con Jehová Entonces ¿Cómo piensas Tú de Dios? En el Dios Que te deja En todo Lo que tú quieres Después Puedes pedir perdón Y es como si Nada Nada pasó Que todo está bien Ese es un Dios Que castiga Y por eso Quizás tú Le sirves a él Para que No recibe el castigo Y todo te vaya bien En la vida Es un Dios Que te da Todo lo que tú quieres Porque eso A veces Eso lo hacemos Y dame 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 Esto hoy Si tú Me da Esta cosa Porque eso Es lo que hizo Jehová Si tú Me da La victoria Yo te prometo Dar La persona Que salga De mi hogar Por el holocausto ¿Qué o cómo Piensas tú De Dios? ¿Por qué Como tú Piensas A Dios Va a terminar Como tú Interactuar Con Dios Y eso Va a determinar Tu relación Él dice Que es importante Como tú Piensas de Dios Y hay muchas maneras De cómo podemos Pensar de Dios Es un Dios De esperanza Si Es lo mejor Él es la esperanza ¿Verdad? Quita los zapatos Porque el lugar Que tú vas a dar Es un lugar sagrado Es un Dios Santo también Y a veces Es tan santo Que a veces No nos atrevemos A hacer nada Isaías dijo Hoy de mí Que soy un hombre De labios y mundo En medio de un mundo Y tuvo que venir Un ángel Y sacar un tarpón Del altar Y poner solo A sus labios Entonces Como pensamos así Hay conversaciones Que no tenemos Con Dios Hay ciertas cosas Que no le podemos decir Hay ciertas palabras Que no le podemos mencionar Porque es Exacto ¿Verdad? O es ser un amigo Que se acerca a ti Más con el mano Que tú le puedes En vez de hacer la mano Para la mano Hacer equipo y Fá Más pronto ¿Ah? Orale Jesús ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo piensas tú De Dios? Todo nos afecta A nosotros Es un padre De reglas En cual tenemos Temor ¿Ven? Vive ese Con temor De romper Las reglas Que él hace Porque sabe Que va a sufrir Las consecuencias ¿Sabes que Él te suple Todas las necesidades En su riqueza En el Espíritu de Jesús ¿Cómo sabes tú A Dios? Hoy estamos hablando De la escuela sabática Y resonamos Los talentos En la escuela de los talentos Uno recibe Los talentos Uno, uno, cuatro Uno, cinco Y cuando regresa Dios Y le dice ¿Qué hiciste? Y uno le da Diez Mira, de vinte y cinco Te doy diez Vinte y cuatro Te doy ocho Y tú en uno ¿Qué pasó? Ah Yo sabía Que tú era un hombre Que no vi nada Que cogía el seminar Que cogía las cosas Sin trabajar Que tú era un hombre duro Así que yo pondí el talento Y ahí lo tiene de nuevo ¿Por qué no invirtió Él ese talento? Eso es lo que yo no Porque por lo menos Lo había puesto en el banco Y no se le ha dado interés Él no hizo nada Con el talento Porque él pensaba De Dios En una manera Inapropiada Incorrecta ¿Verdad? Entonces ¿Cómo piensas tú En Dios? Mucha gente No miren a la iglesia Por la visión Que nosotros A veces Le damos De Dios A ellos ¿Verdad? Piensa En esto Los primeros tres capítulos De Génesis Eva Pensaba de Dios Que era un Dios Magnífico Dios le había dado Todas las cosas Era un Dios Que venía por las tardes Y ellos Y hablaban con ellos Y ellos no tenían Necesidad de nada Sus vestidos Era mejor De lo que tú puedes comprar En Bloomingdale Era un beso De luz Completamente Entonces Viene la serpiente Y le dice a ella Oh porque Tú no puedes comer De toda la fruta Y dice No, no, no Yo puedo No, pero este no puede ¿Verdad? No ¿Sabes por qué no puedes? Dice No Porque Dios Es un Dios egoísta Él sabe Que el día que tú Comas este fruto Tú vas a ser como Dios Y él no quiere Que nadie sea como él Cree en mí Yo sé Lo que usted está diciendo Y él lo que hizo fue Que le cambió a ella La manera Como de Dios Ella no solamente Comió después de eso Porque pensó Que sí Dios es tarérico Que no le quede al todo Cuando viene Dios Hablar con ellos Se esconde ¿Por qué se escondieron? Porque su manera De pensar Cómo es Dios Cambió totalmente Y ahora Su manera de interactuar Con Dios Cambia también Y no solamente eso Cambia su relación Con Dios Y todo cambió En ese sentido Entonces Le decimos A la historia Podemos ver Cómo la gente Pensaba De Dios A través de la manera Que él Actúa con Dios Entonces Volvemos a Leer el reciclo 31 Que dice Cualquiera Que saliera De la puerta De mi casa A recibirme Cuando la iglesia Victoriosa De los Amonitas Será de Jehová Y lo ofreceré En el holocausto ¿Verdad? Uno puede decir Que este Creía en contratos Y uno de los problemas Que nosotros tenemos hoy Es que pensamos así Hay unas notas Aquí en la de eso Dice aquí En nuestra cultura De hoy Nosotros tenemos Entendimiento No de pactos Si no pensamos En términos De contratos Porque nuestra mente Está envuelta En contratos En todo lo que hacemos ¿Verdad? Quizás es porque De eso Es la razón Que tenemos Tantos abogados En la tierra Hay tantas diferentes Le sirven a los ricos Y no le sirven A los pobres Porque aún Los contratos Se pueden romper Y no salen libres De lo que está haciendo Entonces Los contratos ¿Qué es un contrato? El contrato Es un cambio O un intercambio De bienes Y servicios Y un pacto No es así Y hay una diferencia Grande Contratos En el web El intercambio De bienes Y servicios Desde dos O más personas Entonces 3, 4, 5, 6 ¿Verdad? Y eso es lo que Vimos en este Haciendo un contrato Con Dios Yo te doy esto Y tú me das la victoria Yo te doy A holocausto Tú me haces El ganador Contra los samonitas ¿Verdad? Y honestamente Nosotros Aunque no lo admitimos Y no lo decimos Y en verdad No lo creemos Somos Como es esto Creemos En contratos Le hablamos a Dios Como si Tuviéramos Haciendo un contrato En todo lo que hacemos Dios Yo te prometo Dar el riesgo Si tú me das Un momento Que me van a dar el trabajo Si tú me sabes De mi enfermedad Señor Yo te prometo Que de ahora en adelante Yo voy a comer Comida sana nada más Te voy a dejar el cel Aunque me cante Lechón Lo voy a hacer Si tú me sabes ¿Verdad? Si me das esta casa Tendré grupos De oración En mi casa De ahora en adelante Señor Nunca lo he hecho Pero lo voy a intentar Si me das la casa Si me das ese trabajo Volveré a la iglesia Y regresaré Para alabar Los santos Y así Hacemos negocios Con Dios Como Si estamos En una manera De ser la manera De recibir Las bendiciones Dios Si tú haces esto Yo hago aquella otra cosa ¿Verdad? Pero sabes que Muchas veces Dios nos bendice Y después nosotros No cumplimos Con lo que le prometimos A él Que iban a hacer Como si estuvieran Cogiendo a Dios Como si fuera De tonto Gente Regresan a la iglesia Se ponen a orar Se ponen Mejor vestimiento De momento Llegan Y simplemente Lo hacen Porque le están Pidiendo a Dios Y cuando ellos Se lo odian Se desaparecen Y no lo ven más Porque no puede cambiar Ese es su estilo De vida Y esa mentalidad Poco a poco Entra en nuestra mente Aún Cuando tiene que ver Con nuestra salvación No lo creemos No lo decimos Pero nuestras acciones Lo dicen Y eso es peligroso Dios Dame la salvación Y entonces Yo haré Las buenas obras Que tú quieres que hagas Sálvame Entonces yo voy a visitar A los enfermos Bendíceme Entonces yo voy a orar Contigo Así es que mi parte Del contrato Es hacer buenas obras Y el tuyo Dios va a salvar ¿Verdad? Para algunos de nosotros La salvación Es algo que queremos Pero no tiene nada Que ver Con nuestra relación Con Dios Porque queremos La salvación Pero no tenemos Esa relación Lo interesante Es que Dios Nunca usa Esa lenguaje En la Biblia El lenguaje Que Dios usa En la Biblia Con una relación Contigo Es el pacto No usa nada Con contrato Es un pacto Encontrato Es un intercambio De bienes y servicios Y un pacto Es un intercambio De individuos Dios en ti Y tú en Dios Y tienen una relación Unidas Y juntos Amén Es una cosa Muy diferente Y eso es En su plenitud No te voy a dar Más que parte de mí Yo voy a la otra parte Vamos a ir a los sábados No En su plenitud Y Cristo promete Estar en ti En su plenitud También Amén Y tú tienes Toda la poder del cielo Por eso dice Que uno entonces Se comparte De la naturaleza Divina Tú sabes Lo que es ser Divino Tener Cristo En ti Estar en el pacto Dios Diciendo yo Dios te dice Yo te quiero a ti Es el pacto Y lo único Que tú tienes que hacer Es decirle a Dios Dios Yo te quiero a ti También Ya sé No estás haciendo Tantas horas Y actuando De esta manera De aquella manera Y vistiéndonos Eso es un contrasto Dios quiere estar en ti Y eso es un pacto Algo bien diferente Él quiere tener Una relación Contigo Amén Amén Y que tú Tengas una relación Con Él Amén Amén Aunque no me dan nada Yo estoy en el pacto Si yo estoy en Cristo Jesús Y no necesito Nada más Yo voy a ir mi pacto Nada me falta Amén Amén ¿Cuántas veces Demos ese salmo Y no lo entendemos? Hablamos de pacto Amén Amén Aunque mi enemigo Está contra mí Mi copa rebosa Come on Amén Por lo encontraste Si tú haces algo Y no lo recibes Lo que tú crees Que Dios Te debe dar Entonces tú no quieres Tener una relación Con Él Pero la iglesia Oh Yo oro Yo pago diez Y me cago Donde voy a dar el trabajo ¿Dónde estás tú Dios? Yo estoy haciendo mi parte ¿Dónde está la tuya? Y tú no sabes Y tú no sabes Que Dios te tiene Un mejor trabajo Mañana Que te va a pagar Doble salario Que tú estabas ganando Pero nos quejamos Inmediatamente Porque estamos pensando En Dios Como si tuvieras un contrato Con Él Cuando debemos estar Pensando que tenemos Un pacto Con Él Amén ¿Cómo piensas tú Dios? Y muchos dicen No, no Dios tiene lo que dice Hermano Pero yo Yo no pienso así ¿Cómo no? ¿Y cómo piensas Cuando el anciano Recibe cáncer Lo hay en tu familia Y en una drogadita Ya Comiendo lechón Y eso Vive hasta los 28 años ¿Cómo piensas tú? ¿No pensabas Que el salmita En el salmo 73 Que dijo Oye Yo estaba envidioso Del que Hacía todas las cosas malas Hasta que vi en el santuario Entonces entendí Sus hijos Nuestra relación con Dios Es más importante Que todos los beneficios Que uno puede recibir Y nosotros pensamos Más en los beneficios Que en nuestra relación Con Dios Y miren como La mentalidad De tenerlo Encontrado con Dios Es tan peligrosa Nosotros pensamos Que Dios debe actuar De cierta manera En nuestra mentalidad Caída ¿Verdad? Y Dios dice algo Loco, loco, loco Y dice Yo voy a bendecir Al que Dios quiera A bendecir Yo creo que mi lluvia Caiga sobre el justo Y el injusto Yo creo que el sol ría Sobre el justo Y el injusto también Porque Dios quiere que todos Llegamos a ser Hijo Y haz de él El pacto Liberación Y nosotros queremos Bendiciones para nosotros Y todo para nosotros Y que el mundo Se pudra Y se muera Y se caiga Who cares Ellos no creen En ti Dios ¿Tú crees que Es el tipo de Dios Que nos queda En el cielo Dios quiere que nosotros Amemos a todo el mundo Como él Nos amó Un abogado Una vez dijo Que el sistema De contrato Es repugnante Con Dios ¿Saben por qué? Porque un contrato En su totalidad Implica Que tú eres una persona Deshonesta Y el contrato También No solamente Ponen El intercambio De servicios Pero ponen El castigo Si tú no cumples Tu parte Te están diciendo Que no confían En ti Y tú sabes El contrato Implica Que va a haber Un fallo ¿Qué ha escrito en él? El pacto Es diferente Porque el pacto Implica Que va a haber Éxito Y tú dices ¿Cómo va a haber Éxito en mí? Yo soy un Pegador Yo caigo De cualquier cosa Implica éxito Porque si tú Tienes una relación Con Cristo Cristo está En ti Haciendo los bienes Y no eres tú Que estás haciendo Cualquier cosa Eso se llama Justificación Por la fe Justicia impartida Es él Que le hace Las buenas horas Tú no puedes Con el crédito De nada Y a veces Decirle algo Ahora Es importante Que está afectando A la iglesia Como afectado Al mundo Y esto ya está Pasado por años El matrimonio Hermanos No es un Contrato El matrimonio Debe de ser así Es todo en todo Tienes una cosa Cuando tú Cuando tú Estás en el pacto No quiere decir Que tú puedas hacer Lo que te dé la gana Cuando quieras hacer la gana ¿Verdad? Que todo eso está Aprobado Que no importa Pero lo que quiere decir Que mi comportamiento No es mi enfoque No es mi prioridad Mi prioridad Es tener a Cristo En mí Y yo en Cristo Entonces Él me ha guiado a mí A hacer las cosas Como Él quiere Y me ha importado Porque Él está en mí Por él mi relación Con Dios Lo que va a tener valor Entonces Como pienso yo de Dios Va a afectar Como yo voy a interactuar Con Dios Y eso va a afectar Mi relación Con Él Nosotros nunca Queremos hacer Las cosas bien La única razón Que hacer una cosa bien A veces Es que Dios Ha puesto la mente De Cristo en nosotros Y nos guía A hacer las cosas buenas ¿Verdad? Uno no puede Y tener crédito Por amar a Dios Nosotros amamos A Dios Porque Él primero Nos amó A nosotros Y nuestro amor A Él Es simplemente Una respuesta Esa bendición De amor Que Él nos ha dado Porque no podemos Hacer nada Romanos 7 Pablo dice Tú sabes bien Que yo quiero hacer Eso no lo hago Y lo que no quiero hacer Eso no lo hago ¿Verdad? Entonces Teniendo el deseo No es suficiente Tú tienes que tener Algo más El Espíritu de Dios Tiene que morar En ti Para tú estar dispuesto No solamente Para hacer las cosas Yo deja que Cristo Viva plenamente En ti Y hacer las cosas Entonces ¿Por qué me enfoco Yo en acciones Si yo no tengo Ni el poder De hacerlas? ¿Por qué no me enfoco En Cristo Que me da El poder Para hacer las cosas Como Dios quiere Y brillar Y ser luz Y sal En esta tierra? Cristo produce a ti El carácter Que últimamente Produce las obras Así es que Mi enfoque No debe ser En las obras Que es Las frutas Del Espíritu Debe ser En la raíz Que es el carácter De Dios Por eso es que Es llamada Justificación Por la fe Pero honestamente No confiamos En eso Aún en nuestra Creencia fundamental Adventista Tenemos la fundamental Número 22 Que haga como Nos debemos comportar Pero que está pensando El dicta Sin eso Debo estar pensando En como recibir Al Señor En su plenitud En nuestros corazones Para que la mente De Cristo Deje en nosotros Miren esta historia Jefe Hace este contrato Con Dios Pero la clave De toda esta historia Se encuentra En el versículo 29 Que es crítico En el versículo 29 Después no se dice Y el Espíritu De Jehová Vino Sobre Jefe Lea donde quiere En la Biblia Y todo el contrato Cuando dice Que el Espíritu De Jehová Cayó sobre la persona Eso quiere decir Que ya La victoria Era de ellos Él lo dijo Que tenía que hacer Leír A pelear Ya Dios Le había dado La victoria Él no tenía Que hacer Ningún juramento De ninguna clase Ya Dios Le ha dado La victoria De él Como nos la damos A nosotros David En Salmo 40 Dice Sacrificio Tú no quieres Jehová Si no Tú quieres Una voluntad A que lo que haga La voluntad Tuya Dios no quiere Sacrificio Ni sofrernas Él lo que quiere Es que nosotros Nosotros lo obedecamos Hacemos como Él diga Con Cristo De nosotros Entonces De donde sacó Esta visión Este pensamiento De Dios Recuerda que Él se fue Del pueblo de Israel De la iglesia Y se fue A otra iglesia Por allá En todo De los filisteos Donde creían En Dios Se pagados ¿Qué hacían ellos Con los dioses Pagados De Baal? Sacrificaban A sus hijos En el fuego Que en otras palabras Es un holocausto Hablaban palabras Sociosas Y eso Y entonces Él se puso A tratar El Dios eterno Como un Dios Pagano Él no dice Mira Jehová Cualquier cosa Que salga De mi finca Para ofrecerla O de mi tierra Un becerro O algo Él dice Cualquier cosa Que salga De la puerta De mi casa Él tenía que saber Que una persona humana Iba a salir Un día ahí No era ningún animal Que él estaba ofreciendo No fue por chance Que salió la hija Porque esa era La costumbre Es igual Cuando venían los soldados De friar en el golfo Tuve a las esposas Con los niños Y tuve a los niños Los sueltan Para que corran A su papá Él tenía que saber eso Pero él se puso A tratar La justa Esta de él Como si fuera Un pagano Ahora Pregunta ¿De dónde sacamos Nosotros La visión Que tenemos De Dios? La sacamos De la visión Que él mismo Nos da O la sacamos Por ver La televisión A Dios Los dos Si tú haces esto Dios te va a hacer La cabeza O lo sacas De las películas Que te gusta ver Por el video Y eso En la cinema ¿De dónde sacas tú? ¿De quién Está escuchando Que te está predicando? Dios te ha dado Su palabra Su carácter Su amor En la persona No solamente Cristo Jesús En el santuario De Génesis A Apocalipsis Ahí está Dios Pero eso que Jesús Dice Es crudignal Son ellas Que hablan De mí ¿De dónde Sacas tú El pensamiento Que tú crees Que Dios es? Que Dios Va a quemar A alguien Por infierno Por billones De años Are you crazy? What kind Of God De creer Que estamos Sirviendo Nosotros Que Dios Su propio Hijo Va a salvar Y ahora No va a chicharrar Por una eternidad Eso es locura ¿Sabe lo que es Paladismo? Paladismo No es simplemente Creer En un árbol En la Navidad Como ahorita Jesús llegado Y después Un gordo Free Que necesitan Estar en hiela Se mete Por un robo Así Que se llama Una chimenea Y te va A traer Estos regalos Paladismo No es Pintar huevitos En isra Eso Y después Querer Los conejitos Y eso Paladismo Es Creer En Dios Inapropiadamente Creer en Dios Como lo creer No pagar Si no Haces Esto Dios Te va A castigar Si Haces Aquello Dios Te va A quemar Dios Quiere Ser Un Dios De pacto Contigo Dios Quiere Tener una Relación Contigo Y Conmigo Y este Es el éxito Del diablo Era Acogido Y Acogido De Dios Inapropiado Que el mundo No quiere Y saber De Dios Muchos Sipios Pero eso es Que cada vez Que pasa Un desastre En el mundo O un periodo De vida De comentar Dicimos Dicimos ¿Por qué Dios No paro Eso Y siempre Estamos echando La culpa A Dios Y la manera Que Pensamos De Dios Afecta Nuestra Interacción Con él Y eso Afecta Nuestra Relación Y este Gana La victoria Gana La iglesia A su casa Y sale Su hija A recibirlo Papá Eso es triste Yo no me puedo Imaginar La conversación Él estaba alegre Venía en su caballo Victoria Pero cuando Ve a su hija Toda esa victoria No vale Nada Y quizás Ella dice Papá ¿Qué pasó? Y ella tiene que decir Del voto Estúpido ¿Qué hizo? Y la muchacha Le dice También papá Si tú Dobraste eso A Dios Hay que hacerlo ¿Sabes qué Números En la vida Dice que tú Haz un voto A Dios Lo tienes que cumplir Pero yo soy Una virgen Dame dos Meses Yo voy al campo Allá A llorar Mi virgenidad Mi virgenidad ¿Odíse bien? Como esa palabra Nosotros La cosa es que Ella se va Dos meses Y pasados Los dos meses Vuelve a su padre Que hizo a ella Conforme dice la Biblia Al voto Al voto Que él había hecho Y después dice Y ella Nunca conoció Barón Ahora Algunas gentes Dicen ¿Tú sabes lo que Pasó aquí? Termina así Que ella no conoció Barón Porque el sacrificio De ella fue Que nunca iba a casarse Con hombre Nunca iba a tener niños Pero ahora Estamos haciendo La Biblia Decir cosas Que la Biblia No está diciendo La Biblia dice Que él hizo Conforme al voto Que él había hecho A Jehová Y él le dijo Jehová Yo te lo voy a ofrecer En holocausto Y gente Que fue un gran capitán Que libró Al pueblo de Israel De sus enemigos Tuvo que matar A su propia Y única hija Y eso es triste Porque él no conocía A Dios Y así es importante Conocer El Dios Que sirvimos Lo cogimos A veces suave Nada es big tío Eso es big tío Porque si tú Piensas en Dios Incorrectamente Tú no vas a vivir Una vida Completamente Quizás perdida Pero es que Dios Dice ¿Por qué me dicen Señor, Señor Y no hacen Las cosas que yo digo Ella desde después Nunca te conocí Nunca Yo prediqué En tu nombre Yo sané En tu nombre No te conocí Son palabras tristes Palabras fuertes Pero son así Y hay una gente Que dice A ver ¿Por qué Dios No lo paró? ¿Por qué Dios No lo aguantó? La verdad que no sé Pero esto no fue Un caso de De Adam y Isaac Dios no lo mandó A hacer nada Además de eso Y este Miren esto Él tenía Dos meses De pensar En su voto Y si él pensaba Bien de Jehová Él puede decir Jehová Hello Yo no sé Lo que me pasó A mí Quizás me choqué Contra la pared Ese voto No lo quise decir Fue un error Él puede decir O puede decir Si lo hice Jehová Pero perdóname No te puedo dar A mi hija Y la misma le dice Que eres justo Y fiel De perdonar Nuestros pecados Y limpiar De toda iniquidad Ella no tenía Que morir Pero él pensó De Jehová De tal manera Que la sacrificó Dios podía Haber Esperar Decirle Cuando él Hablaba De Jehová Te estaba Esperando Estos dos meses Que tú me hablabas Que bueno Que me estás Hablando No tiene Que sacrificar Tu hija Yo voy A perdonar Un tiempo En el futuro A Neneve Aunque yo mismo Voy a decir Que lo voy a destruir Yo lo voy A perdonar ¿Cómo no te voy A perdonar A ti? Él podía haber Quedado la victoria Y tenido Su hija a su lado Y no lo hizo Él perdió A la única hija Que tenía ¿Qué has perdido Tú Por la manera Que tú crees En Dios? ¿Estás alegre En la iglesia? ¿Ok? Hay gente que no Están alegres En la iglesia Y están alegres Afuera de Dios Nunca están alegres Porque no No piensan Bien de Dios Yo les voy A dar un desafío A ustedes Pónganse A leer Más la Biblia No deje Que otro Pinte el cuadro De Dios En tu mente Píntalo tú Búscalo tú Encuéntalo tú Y Él Te levantará Te saldrá Y en el fin Te saldrá Amén Más la Biblia Más la Biblia Más la Biblia